Santo Evangelio miércoles 8 de noviembre de 2023 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 14 versículos del 25 al 33 Le seguía mucha gente, él se volvió y les dijo Si uno viene a mí y no deja a su padre y a su madre A su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas Y aún su propia vida, no puede ser discípulo mío El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo Porque, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre No se sienta primero para calcular los gastos y ver si tendrá para terminarla? No sea que, si pone los cimientos y no puede acabar la obra Todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este comenzó a construir y no ha podido terminar Oh, qué rey, si va a ir a la guerra contra otro No se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 Al que viene contra él con 20.000 Y si ve que no, cuando todavía está lejos Envía una embajada pidiendo la paz Así pues, el que de vosotros no renuncie a todos sus bienes No puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23